¡Hola! Soy Top y bienvenidos una vez más a Toppsiclopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial, muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando hasta dónde puede llegar el control mental de una persona. Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Toppsiclopedia. Yo subo videos todas las semanas. Aquí están mis compañeros del misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me ayudaría mucho para mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos del terrorífico caso de Futoshi Matsugana y Junko Gata. Futoshi Matsugana nació el 28 de abril de 1961 en el distrito Kokurakita, en la ciudad Kitakutsuyo, en Japón. Su familia era dueña de una fábrica de tatamis y gozaban de una estabilidad económica. Futoshi tuvo una infancia normal, se llevaba bien con su madre y abuela y era un niño responsable, estudioso y dedicado. Cuando tenía 7 años, el negocio de su familia se extendió y se mudaron a la ciudad de Yanagawa para abrir sucursales. Desde pequeño, Futoshi obtuvo buenas calificaciones, fue presidente de clase y parte del consejo estudiantil, ganó varios concursos de oratoria y se involucró en diferentes clubes. En la secundaria fue el presidente del comité disciplinario y fue compañero de Junko Gata, un personaje importante para su historia que veremos más adelante. A pesar de su buen registro estudiantil, Futoshi no tenía amigos. Compañeros de él dicen que él tenía un comportamiento extraño, mentía, exageraba las historias, tergiversaba los hechos, se inventaba cosas, se creía todo un conquistador con las chicas y por este tipo de comportamientos, sus compañeros no confiaban en él. Dijo que ganó el concurso de oratoria, pero no lo recuerdo. También expulsó al capitán de las actividades del club porque él quería ser el capitán. No era un jugador de equipo y era bastante extraño. Comentario de un ex compañero. En la secundaria, Futoshi se vio envuelto en un escándalo cuando las autoridades escolares se enteraron que él salía con una compañera de clases y habían tenido relaciones sexuales. Debido a este incidente, Futoshi fue transferido a una escuela solo de hombres. Futoshi se desenvolvió muy bien en los estudios, terminó la secundaria y se hizo cargo del negocio de tatamis, pero lo cambió a futones. Durante este tiempo, Futoshi conoció a una mujer y en 1980, ambos con 19 años se casaron. Sin embargo, la relación no era buena. Futoshi abusaba verbal y físicamente de su esposa mientras le engañaba con varias mujeres. Por otro lado, Futoshi comenzó a llevar su empresa de forma no correcta. Si bien su empresa era de fabricación y venta de futones, él obligó a sus empleados que vendieran productos puerta a puerta y estos productos eran de mala calidad y los vendían a altos precios. Futoshi los obligó a hacer prácticas comerciales ilegales y cometer fraudes. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que todos los empleados le hicieran caso a Futoshi? Pues bien, al comienzo Futoshi se mostró como un hombre de negocios, educado, con un buen dialecto, elegante, se ganó la confianza de sus trabajadores, los llevaba a comer, a beber y cuando se emborrachaban, él les sacaba algunos secretos íntimos, les tomaba fotografías comprometedoras y los chantajeaba con esta información para que cumplieran todas sus órdenes. Con el tiempo, Futoshi compró un edificio para su negocio. El tercer piso lo adecuó para que sea insonoro y comenzó a maltratar a sus empleados. Los electrocutaba, los golpeaba, hacía que se pusieran uno en contra de los otros y que se golpearan entre ellos. Parece ser que este fue el primer experimento que hizo Futoshi para saber hasta dónde podía llegar con su personalidad manipuladora y su gusto por la tortura. Futoshi logró estafar tanto a clientes como a sus empleados y obtuvo más de 180 millones de yenes. Durante este tiempo, Futoshi volvió a reconectar con Junko Gata, su ex compañera de secundaria. En 1980, el año que se casó, Futoshi encontró un antiguo anuario de la secundaria, vio una fotografía de Junko y recordó que ella le había llamado la atención en esa época, así que la llamó y se contactaron. Ahora, hablemos sobre quién es Junko Gata. Junko Gata nació el 25 de febrero de 1962 en la ciudad de Kurume. Sus padres, Homare y Shizumi, la crearon junto con su hermana menor, Reiko, en un ambiente hogareño, estricto y conservador. La familia de Junko eran agricultores muy respetados del área. Su padre era miembro del ayuntamiento y vicepresidente de la cooperativa agrícola familiar, mientras que su madre era ama de casa. Junko fue descrita como una chica obediente, tranquila, seguía las estrictas reglas de su madre y no se metía en problemas. Siguiendo las reglas, Junko nunca tuvo un novio durante la secundaria. Sus últimos años de estudios se especializó en educación parvularia, se graduó con buenas calificaciones y de inmediato comenzó a trabajar en un jardín de niños. Junko era muy querida trabajo por sus compañeros y alumnos. Según sus superiores, ella disfrutaba de estar con niños, no llegaba tarde y era muy responsable. Durante este tiempo, Futoshi comenzó a llamar a Junko. Se le insinuó y en una ocasión la besó a la fuerza. Junko no tenía ningún interés en él, pero con el tiempo fue cediendo. En 1982, la esposa de Futoshi quedó embarazada, pero aún así los abusos por parte de Futoshi continuaron. Además, él continuó engañando a su esposa con otras mujeres y con Junko. En 1984, Junko le contó a una tía que estaba saliendo con un hombre casado. La tía le contó esto a los padres de Junko y ellos, preocupados, contrataron un detective privado para que investigara a Futoshi. Pero este detective no llegó a investigar nada, ya que casi al mismo tiempo Futoshi y Junko oficializaron su relación. Futoshi fue a hablar con los padres de Junko. Él se mostró como un empresario, buen dialecto, elegante, educado. Se ganó la confianza de los padres de Junko y les prometió que se divorciaría de su esposa y se casaría con Junko. Al comienzo, la relación fue de lo más normal. Futoshi llegó a decirle a Junko que sí, efectivamente, en un futuro ellos se casarían. Pero con el tiempo, él mostró su verdadera personalidad, lo agresivo, violento, controlador y manipulador que era. Se dice que en una ocasión, él supo que Junko había tenido anteriormente un novio y, a golpes, la obligó a leerle su diario para que él supiera qué cosas había hecho con este exnovio mientras la golpeaba. También le obligó a hacerse un tatuaje en el muslo a Junko para que mostrara su amor por él. Y él grabó su nombre en el pecho de Junko con un cigarrillo. Junko comenzó a vivir con Futoshi, su esposa e hijo y la situación fue empeorando al punto que un día Junko dejó de ir al trabajo. Pidió una semana de vacaciones y nunca regresó. Las autoridades del jardín de niños la buscaron pero no lograron encontrarla. Al final le entregaron el cheque de su indemnización a la madre de Junko. La esposa de Futoshi cuenta que la convivencia era horrible. Futoshi las golpeaba, abusaba de ellas. Ella se defendía, pero Junko no. Ella obedecía todo lo que decía Futoshi y nunca se ponía en contra. La esposa cuenta que en una ocasión, él golpeó a Junko y la obligó a lamer una mayonesa que se había caído en el suelo. La esposa le pidió a Futoshi que parara, que no hiciera más este tipo de cosas en frente de su hijo, que lo estaba mirando. Pero Junko, sin dudarlo, se arrodilló y lamió la mayonesa del suelo. La esposa de Futoshi buscó formas de huir, pero él siempre lo impedía. En una ocasión, Futoshi golpeó tan fuerte a Junko que Junko terminó en el hospital. El médico, que la atendió, sospechó de violencia doméstica y Futoshi fue arrestado. La esposa de Futoshi estaba alegre. Ella creyó que todo esto había terminado. Pero, por razones que se desconocen, tan solo horas después, Futoshi fue puesto en libertad. Paralelamente a toda esta situación, los padres de Junko estaban muy preocupados por ella. Había dejado su trabajo, no sabían mucho del negocio de Futoshi donde Junko estaba trabajando y Junko presentaba una actitud extraña. Shizumi le pidió a su hija que rompiera con Futoshi, pero ella no le hizo caso. Futoshi notó que Shizumi estaba en su contra, así que un día la invitó a conversar, la llevó a un hotel y tuvieron relaciones. No ha quedado claro si esta relación fue consentida o si Futoshi drogó a la mujer y abusó de ella. Investigaciones posteriores determinaron que él abusó de Shizumi. Con este incidente, Shizumi le tomó un odio a Futoshi, pero ella no denunció ni dijo nada por temor de manchar la imagen de la familia y la situación empeoró. El 13 de febrero de 1985, Junko intentó suicidarse en la casa de sus padres. Sus padres llamaron a una ambulancia, pero hicieron que enteran de forma silenciosa ya que ellos cuidaban mucho su imagen y no querían que las demás personas se enteraran de la situación. Al día siguiente, Futoshi retiró a Junko del hospital y se la llevó con ella. Sus padres tomaron esto como que Junko ya no quería ser parte de la familia. Hablaron con Futoshi y Junko, Futoshi dijo que se haría cargo de ella y la familia de Junko le hizo firmar un papel a Futoshi en donde Junko dejaba de ser parte de su familia. Por años, Junko y la esposa de Futoshi vivieron una pesadilla. A finales de 1991, la esposa de Futoshi estaba cansada, así que comenzó a idear un plan para huir. Ella se aprendió la rutina de Futoshi y Junko cuando salían a trabajar, cuando se quedaban más tiempo afuera, sus movimientos, su estilo de vida y en enero de 1992 logró huir. Ella de inmediato fue a la policía con su hijo, levantó cargos en contra de Futoshi por abuso físico y mental y desapareció de la vista de Futoshi. Futoshi la buscó por todos lados, pero no logró encontrarla. Solo supo de ella tiempo después cuando le llegaron los papeles del divorcio y meses después se separaron. No he podido encontrar si se investigó o si hizo un seguimiento a los cargos que esta mujer levantó en contra de Futoshi, pero parece ser que no se hizo nada, ya que Futoshi Futoshi nunca fue detenido por estas acusaciones. Mientras todo esto sucedía, la empresa de Futoshi acumulaba deudas. Además, muchos de sus empleados comenzaron a levantar cargos por agresión, por maltrato, por fraudes. La policía comenzó a investigar la empresa y en julio de 1992 las autoridades levantaron cargos en contra de Futoshi y Junko por abuso de poder, fraude, intimidación y agresión. La pareja obligó a uno de sus empleados a que los ayudara a escapar a la prefectura de Ishikawa y vivieron por un tiempo allí los tres, con el dinero que la madre del empleado le enviaba. Después de un tiempo, este empleado llegó a su límite por las torturas y el trató y huyó. Este hombre no levantó cargos ni dijo nada a la policía, más bien él se escondió por miedo a que estas personas le hicieran daño. La pareja comenzó a vivir bajo nombres falsos y en 1993 tuvieron su primer hijo. Poco a poco la pareja se fue quedando sin dinero, sin recursos, así que comenzaron a idear un plan para conseguir dinero. Su plan era que estas mujeres se casaran con Futoshi a cambio de una gran cantidad de dinero, pero el plan no funcionó tan bien como ellos creían y fueron haciendo algunos cambios dependiendo de la situación. En 1993, Futoshi conoció a una mujer casada con buenos ingresos económicos y tres hijos. Él la enamoró y le pidió que se divorciara y se fuera a vivir con él. Él aseguró que se haría cargo de sus hijos. Futoshi le dijo que Junko y su hijo eran su hermana y sobrino. La mujer cayó en las redes de Futoshi y ella junto con sus hijos se mudó a vivir con Futoshi y su supuesta hermana y sobrino. Futoshi se hizo cargo del dinero de la mujer y en septiembre de ese año, uno de los hijos de la mujer murió en circunstancias misteriosas. Luego de esto, sus otros dos hijos se fueron a vivir con su padre. En marzo de 1994, la mujer murió misteriosamente. Se cree que esta mujer y su hijo fueron las primeras víctimas de Futoshi, pero no se ha encontrado evidencia que lo compruebe. Luego de esto, la pareja escogió a su siguiente víctima, una mujer que trabajaba como agente de bienes raíces y tenía una hija. A esta mujer se la ha llegado a conocer bajo el alias de Kumio. Futoshi se acercó a ella, se volvieron amigos, se ganó su confianza y fueron a tomar varias veces. Kumio le confió a Futoshi algunos delitos menores que había cometido. Futoshi chantajeó a Kumio con esta información y la obligó que junto con su hija fuera a vivir con él, Junko y su hijo. La vida de Kumio y su hija se volvieron un infierno. Futoshi las golpeaba, abusaba de ellas, muchas veces las obligaba a comer sus propios desechos, las mantenía en jaulas, las electrocutaba, las obligaba a estar un largo tiempo o todo un día paradas y solo comían una vez al día. Futoshi jugó mentalmente con ambas para que se pusieran en contra de ellas, se golpearan entre ellas, se mordieran entre ellas y se maltrataran entre ellas. Les botaban abuelada, vivían en un baño cinco vijas y solo se les permitía dormir de entre tres a cuatro horas y general una tortura total. Debido a la situación, Kumio falleció el 26 de febrero de 1996 a la edad de 35 años. Futoshi convenció a su hija de tan solo 10 años de que ella había matado a su madre y le obligó a escribir una carta donde se hacía responsable de la muerte. Obligó a Junko y a la niña a descuartizar el cuerpo con las herramientas que tenían a la mano y tirar los restos al océano desde un ferry. Durante este tiempo, en marzo de 1996, Junko dio a luz a su segundo hijo. Poco después, Futoshi encontró otra víctima, una mujer conocida de Kumio que también tenía una hija. Futoshi se presentó ante ella como un graduado de la Universidad de Kioto que tenía el sueño de ser un novelista y que venía de buena familia. Enamoró a la mujer y prometió casarse con ella. Futoshi la convenció de ir a vivir con él, se quedó con su dinero y la mujer y su hija fueron víctimas de torturas. La mujer, temiendo por sus vidas, en marzo de 1996 saltó del segundo piso donde estaba encerrada con su hija, logró pedir ayuda y madre e hija fueron hospitalizadas. La mujer se fracturó la cadera, se rompió algunas costillas y sus pulmones se lastimaron, pero sobrevivió. No he logrado encontrar información de por qué las autoridades no investigaron la situación de esta mujer y su hija, pero se sabe que la mujer fue enviada a un centro psiquiátrico, así que a lo mejor no tomaron su testimonio en serio. Después de esto, Futoshi y Junko se mudaron a un condominio. Poco a poco se fueron quedando sin dinero para ellos y los tres niños que tenían a cargo, sus dos hijos y la hija de Kumio. Futoshi obligó a Junko a llamar a su familia y pedirles dinero, pero ellos no le enviaron nada. Junko, desesperada por salir de los abusos de Futoshi, escapó con uno de sus hijos, lo dejó con una tía y ella se escondió en la prefectura de Oita, trabajando como monfitrión en bares. Futoshi buscó a Junko, pero no logró encontrarla. Entonces, él llamó a la madre de Junko y la chantajeó. Le dijo que si no le decía dónde estaba Junko, él sacaría a la luz que ambos habían tenido una aventura, por lo que había sucedido anteriormente un par de años atrás en el motel. Luego, él chantajeó a la madre, padre y hermana de Junko, amenazando con compartir a los medios información de que Junko había matado a algunas personas. La familia de Junko tampoco sabía en dónde estaba ella, pero ellos acordaron reunirse con Futoshi para hablar con él y arraigar la situación, ya que no querían que él sacara a la luz esta información que tenía de que supuestamente Junko había matado a personas, porque eso dañaría la imagen de la familia. Futoshi les pidió grandes cantidades de dinero a cambio de su silencio y comenzó a manipularlos mentalmente, al punto que los convenció de fingir su muerte por suicidio y su funeral para de esta manera encontrar a Junko. La familia regó la información de que Futoshi se había suicidado y de alguna manera la noticia llegó a Junko y ella apareció para el supuesto funeral. En ese momento, Futoshi la golpeó en frente de toda su familia, amenazó con compartir a los medios la información de que ella había matado a algunas personas si no dejaban que él se la llevara. La familia dejó que se la llevara y él pidió que se le devolviera su otro hijo, quien estaba viviendo con la tía de Junko. Ahora, para continuar con esta historia, necesito darles un pequeño contexto de cómo estaba conformada la familia de Junko. Para este momento, la familia de Junko estaba compuesta por sus padres, Homare y Shizumi Ogata, su hermana menor, Reiko, quien había terminado la carrera de odontología. Ella había salido con varios hombres y tuvo un aborto. Para este momento, estaba casada. Su esposo, Kazuya, había tomado su apellido. Kazuya Ogata había ejercido como oficial de la policía hasta que se retiró y comenzó a trabajar con el padre de Reiko. Kazuya y Reiko tenían dos hijos, Aya de 10 años y Yuki de 5 años. Futoshi había extorsionado y chantajeado a Shizumi, Homare y Reiko. Les llegó a pedir como 30 millones de yenes, dinero que la familia no tenía. Pero para mantener su imagen y reputación, los tres comenzaron a trabajar en diferentes lugares. Futoshi los obligó a que durmieran en el piso que compartió con Junko, sus dos hijos y la hija de Kumio. Muchas personas en un piso pequeño. Además, Futoshi los obligaba a emborracharse, abusaba de Reiko, Shizumi y torturaba a Homare. Futoshi obligó a Homare que cambiara todas las tuberías de la casa, algunas partes del techo, piso y de esta forma se destruyó evidencia del crimen de Kumio. Futoshi jugó mentalmente con toda la familia, los acusó de ser cómplices, de encubrir crímenes por todo lo que estaba pasando en la casa y hizo que la familia se pusiera una en contra de otras. Con el tiempo, Kazuya, el esposo de Reiko, comenzó a sospechar que algo andaba mal. Su esposa pasaba mucho tiempo con sus suegros en la casa de su hermana, de Junko, y él quería saber qué onda. Es por esto que un día, Futoshi llamó a Kazuya y lo invitó a su casa. Kazuya vino, conversaron, Futoshi se mostró como un hombre elegante, empresario, chévere, se hicieron amigos, cercanos, conversaron, se emborracharon y cuando ya estaban en confianza, Futoshi le contó a Kazuya el pasado de Reiko que él no sabía, que Reiko había salido con varios hombres y que había tenido un aborto. Esto provocó que Kazuya tuviera sentimientos de rechazo hacia Reiko. Futoshi usó esto para manipular y controlar a Kazuya, le pidió que viniera a vivir con sus dos hijos para que ayudara a la familia a continuar consiguiendo dinero para mantener todo en silencio. Fue así que Kazuya, Aya y Yuki fueron a vivir a la casa. Futoshi torturaba a toda esta familia, los electrocutaba, abusaba de Aya, Reiko, Junko, Shizumi, les tomaba fotografías, los golpeaba y los manipulaba mentalmente. La familia llegó a pedir un préstamo de dinero para dárselo a Futoshi en donde pusieron como garantía las tierras que los abuelos de Junko habían mantenido por años. Para finales de 1997, Shizumi y Homare estaban exhaustos, desnutridos y se les prohibía salir de la casa. En diciembre, un día, Futoshi pidió a todos los que vivían en su casa que se arrodillaran y le dijo a Junko que matara a Homare con descargas eléctricas. Para el momento de su muerte, Homare tenía 62 años de edad. Futoshi obligó a los miembros de la familia Ogate, incluida Aya que tenía 10 años, pero no Yuki de 5 años, a desmendar el cuerpo y arrojar los restos en el océano o ríos. A raíz del asesinato de Homare, Shizumi sufrió de varios trastornos mentales. Estaba muy débil y en enero de 1998, Futoshi obligó a Junko, Reiko y Kazuya a matarla. Junko y Reiko la sujetaron mientras Kazuya la estanguló con un cable eléctrico. Para el momento de su muerte, Shizumi tenía 58 años de edad. Su cuerpo fue descuartizado y de igual forma arrojaron los restos en el océano y ríos. Luego de esto, todos los inquilinos, Futoshi, Junko, Reiko, Kazuya, Aya, Yuki y la hija de Kumio se mudaron a vivir a una propiedad de la familia Ogate. En febrero de 1998, Reiko se quedó sorda de tantos golpes y descargas eléctricas que había recibido. Futoshi determinó que ella ya no le servía y una noche le dijo a Junko que él se iría a dormir y que de alguna manera matara a Reiko. Con la ayuda de Aya y Kazuya, Junko la mató. Aya sostuvo las piernas de Reiko, mientras que Kazuya la estanguló con un cable eléctrico. Para el momento de su muerte, Reiko tenía 33 años. Para este punto, la mente de Kazuya estaba destrozada. Lloraba por haber matado a su esposa, no comía, vomitaba, se enfermó física y mentalmente. Futoshi lo encerró en el baño por meses y el 13 de abril de 1998, Futoshi le dio a Kazuya una lata de cerveza con una medicación. Kazuya cayó en un sueño profundo y murió. Para el momento de su muerte, Kazuya tenía 38 años de edad. Su cuerpo fue descuartizado y arrojado al mar. Para este punto, Futoshi y Junko se quedaron como los únicos adultos de esta casa. Futoshi consideró que Yuki, el hijo de 5 años de Reiko, era un cabo suelto. Este niño no había ayudado en ningún crimen y podía ser un peligro a futuro. Así que Junko, Aya y la hija de Kumio lo mataron. Se cuenta que antes de matarlo, Aya se acercó a su hermano y le susurró que lo llevaría a ver a mamá. Después del asesinato de Yuki, Futoshi puso de objetivo a Aya. Sabía que la niña, en cualquier momento cuando no estuviera vigilada, podía huir y delatarlos. Así que en junio de 1998, él le dijo a Junko y a la hija de Kumio que la mataran. Cabe mencionar que el cuerpo de Yuki y el cuerpo de Aya fueron de igual forma destosados y arrojados al mar. Futoshi le dijo a Junko que toda su familia había muerto por su culpa, porque ella había intentado dejarlo y que esto era su castigo. Futoshi, Junko, sus dos hijos y la hija de Kumio continuaron viviendo juntos. Con el pasar de los años, se comenzaron a quedar sin dinero porque se estaban gastando todo el dinero que la familia de Junko les había dejado y comenzaron a buscar alguna forma de ganar dinero. En el año 2000, Futoshi enamoró a una mujer que tenía hijos gemelos. La convenció de divorciarse y le dijo que él sería a cargo de sus hijos. Una vez que los gemelos estuvieron en la casa de Futoshi, él obligó a la mujer a pagar grandes cantidades de dinero para la manutención de los niños, lo que la llevó a trabajar como africiona. Por otro lado, para esta época, la hija de Kumio ya era un adolescente y ella se hacía cargo de los cuatro niños de la casa, los dos hijos de Junko y Futoshi y los dos gemelos de la mujer que estaban extorsionando. Ella sabía que lo que sucedía en esta casa estaba mal, sabía que en cualquier momento la podían matar, así que en enero del 2002, con 17 años, huyó. Ella logró localizar a sus abuelos y se fue con ellos. No se sabe qué fue lo que ella les dijo a sus abuelos, ya que para ese momento sus abuelos no habían tenido noticias de ella y su madre por años. Parece ser que ella les dijo alguna mentira para que no se preocuparan. Consiguió un trabajo de medio tiempo, se unió al seguro social y comenzó a rehacer su vida. Sin embargo, para este momento, Futoshi comenzó a salir con la tía de la niña y de esta forma supo su paradero. La niña logró vivir menos de un mes fuera del control de Futoshi. Luego de esto, Futoshi fue a buscarla y se la llevó a la fuerza, pero la niña logró dejar una carta a sus abuelos, donde decía que todo lo que les contó era una mentira y que estaba en peligro, que por favor la buscaran. Los abuelos reportaron esto a la policía, pero las autoridades no lograron encontrar a la niña. De regreso en casa, Futoshi y Junko abusaron de la niña y le quitaron todas sus uñas con una pinza. La niña no soportaba más el dolor y la situación. El 6 de febrero del 2002, de nuevo huyó y fue directo a la policía. Ella les contó todo lo que sabía y al día siguiente, el 7 de marzo, la policía arrestó a Futoshi y a Junko cuando ellos intentaron sacar a la niña del cuidado policial. Ese día, las autoridades fueron a la casa de la pareja y encontraron a sus dos hijos y a los gemelos de la mujer que estaban extorsionando. Todos los menores fueron puestos a cargo de bienestar infantil. La hija de Kumio continuó siendo interrogada. Ella dio detalles de cómo Futoshi había abusado sexualmente de todas las mujeres que en algún momento estuvieron bajo su control mental. Con descargas eléctricas, violaciones, a veces les obligaba a hacer cosas a todos juntos y algunas situaciones bizarras que no voy a mencionar en este vídeo. La niña llegó a mencionar que por lo general, los restos de las víctimas eran cocinados y licuados para que sea más fácil deshacerse de estos en el mar y que no sean encontrados. También contó que Junko y Futoshi casi le obligan a comer una comida preparada con los restos de su madre, pero que ella se negó rotundamente. Ella calificó a Futoshi y a Junko como no humanos. La niña le dijo a la policía que se sentía arrepentida por haberlos ayudado durante tantos años en varios crímenes. Las autoridades le hicieron algunos análisis psicológicos y determinaron que su situación era compleja, así que fue enviada a cuidados especiales. Por otro lado, en la casa de Junko y Futoshi se encontraron algunas fotografías, videos y evidencia que apoyaba el testimonio y la historia que había contado la hija de Kumio. Los vecinos de Futoshi y Junko contaron que de vez en cuando de la casa salía un olor horrible y pútrido, que había bullas, golpes, pero que no creyeron que estuviera sucediendo algo tan horrible dentro de esta casa. Al comienzo, los medios de comunicación sólo informaron que Futoshi y Junko habían mantenido retenida a la hija de Kumio por muchos años, pero poco a poco se fueron compartiendo y saliendo a la luz más detalles de este caso. Se cuenta que este caso fue tan macabro, horrible y bizarro que muchos de los detalles nunca han sido compartidos por los medios ni están en internet. Junko y Futoshi llegaron a ser considerados como los peores criminales del Japón moderno. Los investigadores interrogaron a Futoshi y Junko por mucho tiempo. Desde septiembre del 2002 hasta mayo del 2003 se fueron levantando cargos en su contra por el asesinato de cada uno de los miembros de la familia Ogata y de la madre de Kumio. Sin embargo, los oficiales no lograron levantar cargos por el asesinato de la mujer y el hijo que estafaron en 1993. En julio del 2003 se llevó a cabo una ceremonia de despedida para la familia Ogata con fotografías y una urna vacía. Durante toda la investigación Futoshi mantuvo su inocencia. Él dijo que Junko era la culpable de todas las muertes que él no tenía nada que ver. El 23 de octubre del 2002 Junko se enfrentó a Futoshi asegurando que él fue quien le incitó a cometer los crímenes. El juicio de Futoshi y Junko comenzó en el 2003. Fueron acusados de secuestro y asesinato de siete personas. Junko se declaró culpable de los cargos, mientras que Futoshi se declaró inocente alegando que sólo abusó de las víctimas porque no le gustaban las actitudes de ellas y no tenía la intención de matarlas porque eran sus fuentes de dinero, insistiendo que Junko las mató por cuenta propia. Cabe recalcar que nunca se encontró evidencia física de los crímenes. Como sabemos, la casa de Futoshi y Junko fue limpiada y remodelada en varias ocasiones y los cuerpos de las víctimas fueron eliminados de formas muy horribles. Este juicio y caso fueron muy controversiales en el país y de alguna forma las autoridades lograron que este caso no sea muy compartido a nivel internacional y por muchos años este caso pasó desapercibido. Después de un largo juicio, el 28 de septiembre del 2005, Junko y Futoshi fueron declarados culpables de seis de las siete muertes, ya que no se pudo probar el asesinato de la madre de Kumio. Fueron condenados a ser ejecutados en la horca. Ambos apelaron a la decisión. Por su lado, la defensa de Junko mostró evidencia de los abusos físicos, mentales y torturas que ella recibió por parte de Futoshi, además que ella aceptó los cargos y cooperó con la investigación. En el 2007, el Tribunal Superior redujo su condena a cadena perpetua. En cambio, la apelación de Futoshi fue rechazada. Él volvió a apelar y llevó su caso a la Corte Suprema. La defensa argumentó que él no participó en los crímenes y que por eso no merecía cadena perpetua. Sin embargo, la Corte Suprema determinó que él abusó, agredió, manipuló y torturó a las personas para que él no se ensuciara las manos. Él no mostró remordimiento por los crímenes y la Corte Suprema mantuvo su condena. Por otro lado, la hija de Kumio terminó sus cuidados especiales y regresó a vivir con sus abuelos. Ella va a la escuela nocturna y tiene un trabajo de medio tiempo en un hogar para niños. No fue mucho la escuela secundaria. También obtuvo su licencia tan pronto cumplió los 18. Ahora es muy alegre, a veces incluso se ríe. Se ve feliz y con un poco de maquillaje es bastante guapa. Ella odia Matsugana y Ogata y espera que los ejecuten lo más antes posible. Comentario de una amiga de la chica. Con el pasar de los años, la hija de Kumio se casó, es madre de dos hijos y lleva una vida tranquila. La familia Ogata se vio muy afectada por el caso y rompieron totalmente cualquier conexión con Junko. Los hijos de Junko y Futoshi vivieron en una institución de bienestar infantil, terminaron sus estudios y actualmente llevan vidas tranquilas. Se sabe que uno de ellos mantiene contacto esporádico con sus padres, pero en lo general no son cercanos. Los niños gemelos que vivían para el momento del arresto en la casa de Futoshi y Junko fueron devueltos a su madre y esta familia rehizo su vida. Por último, la ex esposa de Futoshi dio varias entrevistas manteniendo el anonimato, haciendo énfasis que ella sabía que si no huía de esa casa, en algún momento ella y su hijo hubieran sido asesinados. Este caso ha inspirado algunas series, películas y mangas. Actualmente Junko y Futoshi siguen con vida. Futoshi se mantiene en el corredor de la muerte. En Japón, llevar a cabo la ejecución de un condenado a muerte es un trámite que suele tardar y se realiza sin previo aviso. Se sabe que Futoshi se quedó ciego a causa de una diabetes que nunca fue tratada a tiempo y requiere de cuidados especiales. Este caso se ha llegado a conocer como el caso de confinamiento de la familia Ogata y se ha convertido en el caso de control mental y tortura más recordado del país. Y eso fue todo sobre el terrorífico caso de Futoshi Matsugana y Junko Ogata. Me parece que este es el caso más fuerte que he hecho hasta la fecha en el canal, que tiene que ver con control mental. Cuando yo escogí hacer este caso, no tenía idea de la magnitud y crueldad y todo lo horrible que tenía dentro de este caso. Así que mientras iba investigando, me fui quedando en shock en varias cosas, especialmente en la forma en cómo Futoshi manipuló a la gente y cómo se deshicieron de los cuerpos. Esas cosas me parecieron muy, muy horribles. Creo que Futoshi tiene bien merecida su condena. Él no es humano, como dijo la hija de Kumio. No puedo imaginar el nivel de manipulación que debía tener Futoshi para controlar a toda una familia para que ellos le dieran dinero con tal de no dañar la reputación y la imagen de la familia. Este caso parece surrealista. Sobre Junko tengo pensamientos encontrados. Si bien ella fue torturada, abusada al comienzo y así quiso huir varias veces del control de Futoshi pero al final no lo logró, ella también cometió varios crímenes horribles y yo personalmente creo que está mejor en manos de profesionales detrás de las rejas porque no sabemos cómo esto pudo haber afectado psicológicamente su mente y quizás ella nunca se recupere. Así que yo personalmente siento que está mejor donde está ahorita. La hija de Kumio sufrió demasiado. Ella comenzó a vivir con Futoshi y Junko cuando aún era una pequeña niña. No sabemos cómo fue su desarrollo mental, cómo ella cooperó en todos los crímenes y estaba de acuerdo con la cooperación o también fue obligada. Lo más seguro es que fue obligada o que quizás ya el control mental estaba demasiado dentro de su psiquis que ella lo hacía. Ella no se negaba porque sabía que si no lo hacía la iban a matar y por eso cuando ya fue más grande fue entendiendo la situación y decidió huir. Me alegra mucho que ella se haya rehabilitado porque pasó por todo un proceso largo y que ahora lleve una vida tranquila y normal y que esto no afecte a su calidad de vida. De igual forma los hijos de Futoshi y Junko no sabemos en qué estado mental estuvieron cuando fueron rescatados de esta casa pero afortunadamente se sabe que llevan una vida tranquila y que no se han metido en problemas. Díganme ustedes, ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Qué opinan sobre el control mental que Futoshi ejercía sobre las personas? ¿Qué opinan en general sobre este caso? Déjenme sus opiniones aquí abajo. Como siempre yo las estaré leyendo. Muchas pero muchísimas gracias por ver mis videos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España, Europa y de cualquier parte del mundo mundial que me estén viendo. Como yo cada semana, cada mes, cada año se los digo. Estoy aquí gracias a ustedes investigando y leyendo historias que a veces me dejan con... Oh Dios mío, la humanidad cada vez es peor. Pero aquí estoy, siempre investigando para ustedes. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me ayudaría mucho. Aquí están mis compañeros de Misterio y miembros de canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me ayudaría mucho para mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios. Pueden suscribirse a mi canal de YouTube aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top y nos vemos en un siguiente video en Toppsicopedia. Bye, 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 bye.